Música Bueno, en este capítulo Me tocó estar con Eric Porque Mr. Charlie pues no está Tiene problemas con Con su internet, la verdad Tiene problemas con su internet Algún puñeta se metió a su ser No, tiene problemas con su internet Y pues, mientras lo arregla yo voy a estar aquí Pero bueno Como el Eric Ya ha estado en mi Te estaba cogiendo Te estaba cogiendo No, es cierto Así es El día de hoy Vamos a hacer varias cosas Esto lo voy a poner a trabajar como negro Ponte a trabajar como negro Ponte a minar Y yo voy a hacer la trampa de mods Ahora si ya me dijeron como va Muy bien Eric Me dijeron que va con 128 cuadros Hacia arriba, voy a hacerla hacia arriba Ok Eso va hacia arriba Y... Es lo que voy a hacer El día de hoy Para no adelantarla ya Porque dijo Ay Dijo que él le quería adelantar Lo que iba a ser sus proyectos ¿Quién? Ah Mr. Charlie Dije No, entonces no le muevo nada Entonces Es el que le muevo Ya cuando entre Le va a mover Yo no Pero bueno Yo me voy a minar Chavos Sí, lo voy a poner a minar Lo voy a poner a minar Como negro Y es encontrar 35 diamantes Ah, no, no es cierto Es lo bueno que no tiene El administrador del server Si no saca el magacho No No, entonces eso Entonces esto Sí, el detalle Ya se unió este Al Se puede decir que ya se unió Al Ay, güey A la serie ¿Verdad? Pues todavía faltan muchas cosas Por hacer De hecho Demasias cosas Pero bueno yo Aparte de estar aquí Ayudando al Eric También lo vengo a invitar Que Que ya también me Termine de decirme Cómo Cómo hacer mi Mi mapa de Minecraft server Para que estos dos puñetas Me ayuden Y yo también Ayudarles a matar al dragón Páganos ¿Qué? Páganos un billete Voy a trabajar como negro Todas las putas Ay, no, no, no No, no sé creer Nosotros no somos así Nosotros nos ayudamos Entre mutuamente Así como la serie Que estuve haciendo yo Con los otros Mutuamente Pero cada quien Hace sus videos Cada quien sube lo que sea Cada quien hace lo que sea ¿No? Yo el otro día Me estaba preguntando Estaba viendo El video de la serie Y me preguntaba ¿Por qué Eric No agarra tanto carbón? Entonces me metí Recientemente Me metí a su mundo Cuando Cuando lo abrieron Y ya Vi que tienen Muchos stacks Y yo No, pues no Tiene caso Tiene caso De que agarre tantas cosas Si tienen un chingo de cosas Sí, pues claro Pues es que lo sacamos De magacho La gente no sabe Detrás de cámaras No, eso no se vale Cinco Seis Tiene el magacho Ocho Ocho Claro papá No, no se creen No, no se creen A veces sacamos el magacho Porque Dos, tres Cuatro Cinco Seis Porque es necesario ¿Verdes? Siete Ocho Pues nos han pasado Varias cosas En serio Ya nosotros Hay que sacarlo Pues ya Somos aquí Como la sender Dos Tres Cuatro Seis Sí, así es Como la sender Pero es Siete Ocho Así es Es que pues es que Tú no vas a perder Todo No No mames Tu mina parece Puta Por todos lados Está picado Pues por eso Te digo Si te puedes ir a otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Es que les hicieron Los agujeros A todos Uy A ver Yo me he fijado Que por aquí Cuando subes Por las escaleras Ajá He visto Este de De iron Mira aquí está De hecho De hecho Hay varios iron Hay mucho iron Por ahí Pero el de te dice El diamante Nosotros no queremos iron Ya estamos llenos de iron No Pues de mi armadura Que traigo Por eso se lo regalé Porque dije No, pues capaz que lo maten Y para qué quiero que lo maten Pero bueno Y si Como les estaba Platicando Que Mr. Charlie Tiene problemas Ahorita Con su conexión De internet Quien sabe Quien sabe No se No se quien fue De hecho No se que paso Estuvimos configurando Pero no No se pudo No se A ver ¿Dónde está la otra La otra mina? Está donde están los aldeanos Ajá Ajá Sí, donde están los aldeanos Ahí hay una Hay otra Ahí A ver Pero en qué parte ¿Dónde está el pozo? Ajá ¿El qué? ¿El pozo? Sí, el pozo Ahí hay uno Nomás te bajas por el agua Y te bajas Directamente Y hay un pozo Pero pues te va a llevar Igual a todos O te quieres ir más lejos Sí, me voy a ir más lejos Sí, sí, sí No, es que vete más lejos Porque pues ahí Ya está todo picado No manches Parece como cuando Pican a una mujer Ves No fue algo No fue algo Hacia las cosas ¿Por qué tienen piedra aquí? ¿Qué pedo? Eh, pues es que No sé No me pregunten A ver Creo que hiciste mal A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Ah, sí lo hice mal Ah, tu jefa No hay nada No, me voy a ir lejos Vete lejos No, no me voy a ir lejos Porque si está Ahí está a todas partes Y está bien picado A ver Aquí no entiendo Aquí está mal algo A ver ¿Qué pedo? Ah, a ver Ah A ver, a ver, a ver ¿Cómo está aquí? A ver, ¿cómo está este? Es uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Uh A ver Déjame bajo esto Uy, uy, uy Ah, la madre A ver Ahí está Son cuatro cubos Aquí ¿Es en serio? Eh ¿Es en serio? Así soy, así soy yo Bueno Vámonos para arriba Chin, está mal hecho Mal hecho Está mal hecho Está mal hecho Está mal hecho esto ¿Qué dice? What the fuck Ajá Sí, está mal hecho Aquí Pero Sí, es que es aquí Ahí está Está mal hecho Ahora sí Debe estar bien hecho Típico Ajá No soy negro Estoy güerito No es cierto Ya me quemé Me quemé tanto No jueguen fútbol americano Chavos No se los recomiendo Te deja varias marcas En el cuerpo Juega un fútbol americano ¿Nesto juega un fútbol americano? Antes Ya no Porque tenía Bueno Tengo Problemas Con el Con el famosísimo Reño Ah, no es cierto El famosísimo No Con eso No, tengo problemas Con Con Tengo Gastro Gastritis Entonces Bueno Sabes lo que tiene Carlos En Problemas de su corazón ¿No? Sí Ya ven Estos también andan enfermos Sí, de hecho Yo ando Bueno Se puede decir Que yo también tengo eso Uuu Pues ya se va a morir Nada es cierto Nada se cree No, no es cierto No es cierto Entonces Si me muero Tengo sucesores Para el canal Típico Spawn Es persimigen Por todos lados Ahora sí Ahora sí ya está Es que estaba mal Había puesto mal Típico Mal La cuenta que me lo he hecho En menos de tiempo Ahí está Si es que no me falta piedra Sí Sí Porque sí me traje Un buen stack De piedra ¿Verdad que sí? Ahora sí ¿Hacia dónde te fuiste? ¿Sabes dónde está la granja de comida? ¿La granja de comida? No, no hay granja ¿La de cuál? ¿La de Mr. Charlie? Sí No sé Es que sí fue a darse una buena caminata No, la que está abajo de la casa La de Vegetales Vegetales Ahí está Ojo de la casa Sí Si la ves No, no, no la alcanzo ¿A dónde estás tú? Estoy hasta arriba ¿Volteas hasta arriba? Si puedes A ver si puedes verlo Sí, ya te vi Ahí estoy hasta arriba Hasta aquí deben de spawnear ¿Quién es esa madre? Ah, sí, ya me Creativo Creativo Te digo que fue todo creativo Bueno, ahí está la granquita Esta que hizo Carlos Charlie, perdón Sí Y para un lado ¿Qué pedo? Falta puñetas Para un lado Ahí hace como una pared No sé si la has visto Y que hay árboles Sí Entonces ahí abrí un hoyito Y ahí estoy minando Ok Hacia abajo, ¿verdad? Sí Le tapa nomás porque Mr. Charlie se va a enojar ¿Por qué? Porque no quiere que Ahí quiere hacer esos inventos Ahora me salió Ahora me salió Albert Einstein Típico Albert Einstein Este me salió A ver, en Instagram ahora sí Ahí está A ver, vamos a ver Ay, güey Ah, qué miedo A ver, ¿de qué quieres hablar hoy? Le doy Nada Hoy vengo ganas de trabajar Ahora sí vengo a trabajar No vengo a hacerme güey Como toda la serie que me he puesto De hecho, para lo que llevan Ya tengo más cosas en mi casa Nada, pero nosotros fuimos a buscar Ya para terminar el dragón Para ese entonces tenemos que esperar Mr. Charlie, güey, ¿verdad? Pues estamos buscando diamantes ¿Por qué no podemos ir así? Sí podemos ir, ¿verdad? Nada, ¿para qué quieres ir? Arriesgarte De hecho, podemos hacer algo Con los picos encantados podemos No, con los arcos encantados De hecho, los matamos de volada Por eso te digo Los gases Podemos ir al nether, güey, para buscarle su caballito Sí Los gases los matas con una Con una antorcha ¿Antorcha? Con una flecha Con una flecha Encantado, ¿no? El arco encantado, ¿no? El arco encantado Sí, ¿no? Sí Está bien fácil Bueno, yo tengo un arco encantado Este no me lo di Así ya me lo había sacado del episodio antepasado De hecho, no te lo dan Ya encantado Oh Me encontré otro brote ¿Otro brote? ¿Y no hay luz? ¿De qué? De mina Necesitamos, ¿sabes qué? Necesitamos buscar una mina Donde vengan todos los rieles Ah, de hecho Porque no hemos buscado esa mina Ese siempre te la encuentras Quién sabe Yo ahora no la he encontrado Ni nosotros Deja tú Yo siempre me la encuentro, ¿verdad? Pues en la serie creo que la tengo Deja tú Sí, tú en la serie sí la tienes De hecho, sí veo tus series También las veo No soy tú El señor Eric El señor Eric También visita mis series Pues a huevo Yo también visito las tuyas De hecho, necesitamos buscar el templo de agua El templo de agua Necesitamos checar Porque no hemos buscado el templo Si te has dado cuenta, ¿verdad? Sí Pero manches, en la serie de monja Ya lo encontraron de volada No llevaban ni dos capítulos Ya lo encontraron Pues es que no sé por qué Lo pusimos ahí todos Eso es suerte, ve Ah, la chingada Qué pedo Qué pedo Estaba poniendo en torchas Y no me dejaban Eh, si está ahí el spam Es ahí el spam Ahí no puede ser nada Déjame ver No, es que está cerrado Entonces está un poquillo lagueado Ah, no, ya, 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 ya Normal Encontré algo, encontré algo Encontré algo Ahí está Ya vamos Ya voy a terminar este Ya casi termino Necesitamos un chorro de piedra Necesito mi macho Uy Le voy yo ahorita Ahorita voy yo No, mejor mi macho Ah, yo dije Hijo de la hora Vean como Vean como suena Ya no hay respeto En esta serie Ah, sí, Eric Tú eres mi macho Ay Ay Bueno, ya sabes En la noche ahorita te doy Ah, es cierto No me dan ni pa' la renta, güey No, pues, ¿qué quieres? Pero en la cama, sí No mames, güey ¿Qué? ¿Qué encontraste? Puro Iron Te digo que puro Iron Es lo que no me gusta ¿Para qué? Dice Mr. Charlie Vamos a hacer la granja de Iron Digo, ¿para qué? Si ahí tenemos un chorro de Iron ya Tráetelo como quieran ¿Neta? Sí, tráetelo Lo que quiero hacer es un enderchiz Oh, sí Sí, sé cuál es Para hacer este Para hacer como una mochila Sí sabes, ¿no? Cuando se hace la mochila Sí Necesito ir a buscar Pues Enderman Ahí en Enderman Enderman Pero lo que se hace Es un puterísimo, güey Espérame Ajá No te ahogues No te ahogues Es que me la metiste bien adentro, güey Ay Papis Papis Ya vamos a empezar Es lo bueno que no está Mr. Charlie Se queda en ese lado Ah, ¿neta? Ah, ¿no te crees? ¿Para dónde era? No Ah, tu marido, güey Ya me lo acabó Esto es rápido Nomás que Sí me llevaba tiempo Creo que debe de funcionar No sé ¿Para cuántos estamos? Estamos a 205 Así estamos al tope ¿De qué? O sea, estamos hasta arriba O sea, estoy hasta arriba ¿Para que jale esta? Ah Ay, ay, ay Ya te entendí Debe de jalar Sí, me voy a regresar por piedra No te preocupes Yo te voy a conseguir Un putero de piedra Para llenar otro cofre de piedra Mmm Ya no quiero más piedra Ahorita Ahorita Esto lo terminamos rápido, gente Este en este capítulo se acaba Este A ver si tengo Suerte De encontrar un puto diamante Que hay puro Ah, ¿neta? Ah Hay puro iron, güey Ah A tu marido Tu marido Tanda Te digo Te digo Yo puro iron Es lo malo Es lo malo Si no, ahorita te ayudo A mí nada más Deja que termine esto Ah, pues tú hagas lo que Lo que estás haciendo No te preocupes No termine esto Esto es más rápido Este es de volada No más que Me llevo a tiempo Ya puro has caído Me voy a matar Falto Vamos a llevarnos un poquito más de piedra Ahí está Ya con eso Ya, ya con eso Ya cabe Creo que ya cabe Ya no, falta Me subo otra vez Y listo ¿Qué pedo? ¿Qué? No te dejo ¿Qué? Necesita que aquí está el raspón Recuerda que aquí está Ahí está cerca, ¿eh? ¿El qué? ¿El cuál? Pues que no puedo hacer nada, güey ¿No puedes picar? No Entonces salte de ahí Y vete a otro lado Es que sea, no Hay un espacio oscuro Ajá Pero no puedo picar Ni nada Uuuu Todo salte Güey Güey, cállate Aquí está un Creeper arriba Pues mátalo Un Creeper abajo de mí Mátalo Le voy a lanzar piedra A ver si se muere con la piedra Ajá Ah, tu jefa No, 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 no Ahí está Dice la pelas, papá Traigo un Traigo un pico de diamante Ah, de diamante Hijo de la ¿Dónde lo sacaste? Creativo Ah, no te gracias Lo agarraste, ¿verdad? Hijo Me lo encontré en un cofre Que estaba tirado Usted se me hace que utiliza creativo A los cracks Típico Koto Koto Motrix Mami Koto Motrix Ese sí Ese sí Para que veas utilizar hacks Alvin era Jajaja Pues también Mejor me espero a que me acompañes Porque esa madre Como yo estoy bien ciego No veo nada Pues pon la antorcha Güey, te estoy diciendo que me las quitan ¿Veta? Uuuu No, pues es el spam Vete más lejos Sí, me voy más lejos Uy, se me hace que me va a faltar más piedra Visita No Yo no estoy tan orgido de visitas Güey Bueno, suscriptores ¿Qué es suscriptores? Tampoco Entonces Solo quiero que Solo quiero cantar en la radio Solo quiero cantar en la radio Vete con esa canción Solo quiero pegar en la radio ¿Qué quieres? ¿En serio? ¿Sí le cantas? ¿Sí cantas? ¿En el baño? ¿En el baño se me hace? Solo quiero pegar en la radio Vete Este No, falta el sonido Tú, 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 tú ¿Ya ven, ya ven, gente? Ya Si va a salir Si va a salir Ahorita lo edito Editando Editando a full Cállense, cállense, cállense 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 Estoy grabando videos Dale una patada Para que se caen Es la del Yakult En la Yakulera Les digo Ay, ay, ahí está Ya me lo acabo, ya me lo acabo Ya me lo acabo En este sí se acabó En este capítulo se acabó Pero yo no Yo sí La mina La mina parece como la de ustedes ¿Qué? Tiene brotes por todos lados ¿Y esta? Yo no me acuerdo ni de dónde vengo Mina hacia arriba No más No, de hecho ya me acordé Es que te digo como que Como picaron para todos lados Les doyó Nunca picaron derecho Es que Es que aquí sí Ahí sí hay Bastantes cosas Sí Pero el respawn No te deja No me deja Pero ahorita Ahorita te llevo el Iron Papa Para que me dejes comer Hay comida, ya sabes Nosotros Aquí no Aquí no estás a morir de hambre Pues me diste pura zanahoria Pues hay papa Erick, no lo entendiste ¿Verdad? Grosero, eh Grosero Así nos llevamos Está bien No, en serio Había pura zanahoria Pico grosero Está bien Está bien Ah, es cierto No, mira Aquí está la zanahoria Voy a meter una Para que vea la gente Uy, quiere visitas Quiere visitas Jajaja 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 Ahí está Ya, ya termino Ya estoy Ya casi termino ¿Viste? No, falta Ah, no, pañes Jajaja Jajaja A ver Jajaja ¿Viste? Es un putero de antorches En la entrada Ya no la encuentro Ah, puños Típico puños Ay, puños Ala Creo que ya casi me caigo De hecho ya me estoy quedando ¿En serio? Sin hambre Con hambre más bien Con hambre Uh Ya sacamos las zanahorias No, aquí traigo Es que Me estresa no encontrar diamantes Pues a nosotros también O sea, se me hace muy raro Que diamantes No, esmeraldas Encontramos Encontramos un cubo de esmeraldas ¿Sí? Sí, lo vi Dije, qué pedido Con esmeralda Ahora sí Para que ve la esmeralda Si no O sea, en el capítulo anterior En el caso Viste así Que había un chingo de esmeraldas Sí, pues O sea, dije No, maña Hay un vato Que quiere hacer eso Buscar un cubo de esmeralda Le digo No, vayas Neta No, mames ¿Quién? Un youtuber A ver No voy a decir nombres No voy a decir No voy a decir No, no voy a quemar No, no Dime por privado Dime ¿Quién vergas Quiere ser esa mamada? ¿Para qué? ¿Para aventárselas? No, wey Pues para ayudarle Uy, yo pensé que iba a decir No, es que está mal Le hago para hacer eso No, está bien cabrón No, no Ah, pues es que sea El pedo es así, wey Pues Apoyarlo nomás, wey No mal Nomás empiezas a picar como loco Así como hicieron los túneles abajo Hasta yo también me perdí ¿Quién sabe de dónde andaba? De hecho ¿Sabes? ¿Sabes? Hay algunas Especificaciones Que te dice dónde Ah, ya me Ya Ya ¿Ya encontraste? No Ya vi de dónde vengo Entonces Seguimos Vamos lejos Seguimos Ahí Tramamos lejos Ahorita juntitos Y agarramos todos De la manita Ahí Ahí Ok, ya cabe Ya vamos Falta acabar esto A ver si funciona Déseme suerte Si funciona Porque esta es la segunda vez Que utilice esto Ya Me estoy decepcionando Ya te mereces eso No Me estoy decepcionando bien Machina Antes de cagarla A ver Vamos Se hizo hielo El agua Típico 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 Venga su madre Voy a picar para arriba Pues pica hacia arriba Esa es la única técnica Más te pasa la IP ¿Cuál IP? Las coordenadas Las coordenadas No Puños Ahí te las paso Es que quería que Que les pasaras A toda tu gente La de jamacheano No Jamache Es que No No Para que luego Me empiecen a Que Ah es que Jalo Para que no te jale Tampoco el El internet No Jamache Sería el jamache Porque el internet Si me jala No Si Para que te lo Te lo No sé ¿Te lo hacken? Eso no se puede Hackear Porque la red De jamache Es privada Para internet Tu casa También es privado Es privado Para mi Ya listo Ya acabé Este pedo ¿Ya está? Si ya acabé Yo voy Para arriba Ya acabé Ya nada más falta A ver si jala Va a quedar Va a quedar Afecar 120 cuadros Uy Eso ahora sí Para que veas Está bien Oscuro Un santo No, no me voy a dar Un santo Porque si se lo aguanto No, ahí está Ya acabé Dice 22 bloques Es lo que más o menos Dice mucho Que son 25 ¿Será cierto? Ya me dieron ustedes En los comentarios Si son 25 Ah, me ocurre Será 25 O será menos Porque siempre Ahí apunta Ahí está Me nomás a 25 ¿No? Yo siempre lo pongo De menos Para matarlos O sea Para que te dé experiencia Verga Acá se me mato A ver si jala Espero que sí jale Porque siento mis dudas Siento mis dudas Que no va a jalar Y capaz que ahorita Me caiga un creeper Y me mate No, ya sí Es puro fail Eso ya es suerte Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar Este video gameplay Ah, ya se tuvo otra cámara Sí, pues es que fue algo chiquito Con el Mr. Chely Sí les dejamos un poquito más largo Pero estamos esperando a que venga Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar Este video gameplay Y nos vemos a la próxima gente Bye gente Y se despide Gato Gamer Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil